Suave está listo para despertar. Si te retrasas un minuto más, despertaré también el dolor en ti. Suave está ahí arriba y tú, aquí abajo, te sugiero que pudieras, quizás, dirigirte hacia la escultura antes de que encuentre mi calzado de patear. Si no despiertas pronto a Suave, te pisotearé los meñiques. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba, sube para encontrarte con Suave! ¿Quieres que te agarre de ese cuello y te lleve allí yo misma? ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y observar cómo te quedan. Gracias. 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 Este es tu perfil. Este es tu perfil y aquí es donde haces alarde de tu yo auténtico. O al menos de la versión de ti que deseas compartir. Puedes presumir de tus pines favoritos, cambiar de avatar y hasta ver todas las cosas agradables y chulas que los habitantes de Little Big Planet tienen que decir sobre ti. Asegúrate de lo habitual. No se por serio cuando tampoco Emma Week up favoritos ya que se hable. Es que te digo un poco porque no tienen dinero, pero no tu actuación, sino puedes 年的ziel y ver con lindas en su piel. Asegúrate de dar a tu perfil yります en su мир. de Little Big Planet tienen que decir sobre ti. Asegúrate de dar a tu perfil toda la atención que merece. Es bastante catártico, la verdad, como una terapia. Siéntate, que te escuchamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.